Es una muestra de lo que estamos haciendo durante el año, instrumentos construidos acá por nosotros, por nuestros alumnos. Parte, no es todo, sino es parte de lo que se va haciendo. También estamos con la orquesta Corazón Tanguero, antes de su viaje a Tucumán, a tocar con la Sinfónica de Tucumán, nada más ni nada menos, que es buenísimo. Muy contentos, agradecidos, la gente está llegando, mucha gente está viniendo, lo cual nos enorgullece mucho. Apoyando acá la institución, esta institución hermosa que va creciendo un montón, que le ponemos mucha energía, todos y cada uno de los que trabajamos acá, estamos muy comprometidos con lo que hacemos y están muy bien, estamos muy contentos. Quienes quieran participar, inscribirse a nuestro taller, estamos con el cupo bastante lleno, pero siempre se va liberando un cupo, así que bienvenidos, quienes quieran, mismo en la escuela, con los instrumentos de música, con el tango, la orquesta, la francisquito, la orquesta mayor, siempre están abiertas las puertas de nuestra institución, para quien quiera venir, bienvenidos. El 23 de junio se va a organizar una polleada, como se les dice, aquí en la escuela, así que es en colaboración también para la orquesta de tango, para la orquesta corazón tanguero, para su viaje a Tucumán. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!